¿A dónde va por ahí, mamilario? Mmm, camarita, vamos a hacer un pequeño descanso aquí en mi rancho llanero, pero en menos de lo que es David a un mono, estaremos de vuelta. El más importante circuito de radiodifusión en Venezuela, la gran radiocadera mundial. ¿Qué emisora está escuchando? Dígalo, Jevecae Mundial. Son las 12 en punto. ¡Feliz año 1989! Jevecae Mundial en primer lugar de sintonía. La expresión musical de nuestro pueblo. La tradición venezolana suena en RNB musical a tu ritmo. La belleza de nuestra tradición. La belleza de nuestra tradición. La belleza de nuestra tradición. Está en la RNB musical a tu ritmo. Informando y sonando. A cualquier hora. Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Radio Rumbo. Radio Rumbo cada día crece más. Y se fortalece. Es la voz de nuestro mejor amigo. El pueblo. Con nuestra señal 670 AM. Llegamos a donde te encuentres. Y con la tecnología que a diario se actualiza. Tenemos alcance global. Descárgala a través de la app Play Store. www.radiorrumbos670.com Y en la web www.radiorrumbos670.com 73 años con nuestro mejor amigo. El pueblo. Gigante. En Radio Rumbo 670 AM. Se siente que viene diciembre. Y ya empezamos a brindarles lo mejor de la música. De la temporada más hermosa del año. Radio Rumbo. Pensando siempre en su mejor amigo. El pueblo. Gigante. Dos de uno. Por el gigante rumbo. Capital 710. Siempre en sintonía con la actualidad. En la nueva era somos Capital. Para compartir grandes emociones. Oigo Radio Capital. Oigo Radio Capital. Buena música y buen humor. A toda hora la información. Cuando me preguntan siempre yo respondo. Oigo Radio Capital. Oigo Radio Capital. Se te siente que siempre está contigo. En tu casa, en el carro, a tu lado caminando. Todos tus sentidos se están disfrutando. Junto a Radio Capital. Se te siente que siempre está contigo. Con buena música y buen humor. A toda hora la información. Cuando me preguntan siempre yo respondo. Oigo Radio Capital. Capital es noticia. Capital es deporte. Con la música que siempre quieres escuchar. Te diviértete y tranquila. Capital todo lo que haces. Más Radio es Capital. Buena música y buen humor. A toda hora la información. Cuando me preguntan siempre yo respondo. Oigo Radio Capital. Oigo Radio Capital. Radio Capital. Tu radio en todas partes. En los 710 del dial. Las 2 y 15 minutos. Radio Capital 710 AM. Radio Nueva Esparta 920. La Voz de Carabobo 1040. Radio Mundial 860 en Táchira. Luz 102.9 en Maracaibo. Fe y Alegría 94.3 en San Juan de los Morros. Fe y Alegría 97.5 Marquis y Meto. Megalatina 97.9 Valle de la Pascua. Bahía 102.5 Cumaná. Impacto 91.7 San Carlos. Éxitos 100.1 El Pigre. Autana 90.9 Puerto Ayacucho. Frontera 91.9 Cuadualito. Única 101.1 Carúpano. Canal 98.5 Anaco. Top 90.3 Maturín. Eléctrica 97.7 Puerto Ordaz. Gigante Estéreo 98.3 Ciudad Ojeda. Valle Alto 90.9 Mejuma y Nirua. Fiesta 101.1 Cabimas. Oasis 104.7 Puerto Píritu. Hula 97.9 FM Valera. También en las radios web. Humanoderecho.com. Somosdiáfora.com. Retroradio.com.be. Infoenlace.net. Rumberafm.com.be. Nlbradio.com. Radiocriolla.com.be. Nmmiami.com. Y en el pitazo punto net. ESPECIAL.com.be. Buenos días. RCR. Radio Caracas Radio. Inicia su transmisión en el día de hoy. Nuestro personal, afiliado a la Asociación Sindical de RCR Y al Colegio Nacional de Periodistas Le invitan a disfrutar de una programación variada y entretenida Para gente inteligente como usted RCR 750 AM Usted está escuchando la marcha 1BC Original del maestro Carlos Bonet Desde la ciudad de Coro Capital del estado Palacón Patrimonio cultural e histórico de la humanidad Transparence en amplitud inmodulada Radio Coro 780 La primera emisora del estado 83 años de prestigio radiante 30.000 vatios de potencia En sus plantas transmisoras Cubriendo todo el territorio falconiano De centímetro a centímetro Venezuela y el mundo A través de www.radiocoro780am.com En Radio Coro estamos contigo Esta es Echos del Torbes Su emisora predilecta Estaciones YVOC 4.980 kHz Banda de 60 metros YVOD 780 kHz Banda local 50 kW YVSC 9.640 kHz Banda internacional de 31 metros En San Cristóbal Venezuela Patria de El Libertador Echos del Torbes El sonido Mayor de los Andes Echos del Torbes Orgullo del Tachira Echos del Torbes Señal internacional de la radio tachirense Música Supervilecta Yo quiero que me toquen una música Suena mejor Mejor Música Hay variedad Yo quiero que me toquen una música Que corten torbes Primera en todo En Radio Minuto 8 44 minutos Buenos días A esta hora también le acompaña Radio Minuto Radio Minuto La barquisimetana más querida en el dial 790 para el occidente del país Igualmente nos oyen a nivel nacional e internacional Por la página Radio Minuto.com.pe Se pueden también comunicar con nosotros por Twitter Y arroba Radio Minuto la barquisimetana en Instagram Twitter arroba Radio Minuto 790 Y a nivel nacional e internacional la página Radio Minuto.com.pe En sensación Las 2 y 55 Los mafias de horizonte Radio Ignuto Radio Sensación Radio Sensación Miguel Estorreal Bachema, Antonio Doni Marrero, Domingo Luziano Dominguín y Caro Prejo. De esta manera comenzamos esta mañana su programa Venezuela al son de la canción. Llegamos a lo más profundo de la mente. Son los sonidos de tu vida. Sonidos de juventud. Las voces que marcaron una generación. De regreso. Desde este lunes 4 de agosto, José Martínez Coedó y Alexis Martínez reescribirán la historia en Juventud Global. Ahora con alcance mundial, la gente que hizo. Juventud Global, lunes 4 de agosto. Con José Martínez Coedó y Alexis Martínez reescribirán la historia en Juventud Global. Juventud Global, porque aún no hemos dicho la última palabra. En 844.900 kilohertz, ondas larga y corta, vivamos la juventud. Comunicamos desde Berquismeto, Venezuela, y para esa gente especial. Radio Juventud, visión del sonido joven. Música, cultura, entretenimiento. Si quiere comprender todo lo que ocurre en el acontecer nacional e internacional, sintonice Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. El evento musical y cultural más importante de la última década. Llega a Caracas, Plácido Domingo, en una gala inolvidable. El tenor más grande de todos los tiempos. Acompañado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Domingo primero de octubre, a las siete de la noche, en el Poliedro de Caracas. Entradas a la venta en GoLive y Mitiquera.com. Una magna producción de Lench Representaciones. Y en el producer e Inger Show. Una presentación de Unión Radio. Información. Todo el tiempo, en todas partes. Unión Radio Noticias. AM Center marca la diferencia en el dial. Para ti, ¿qué es la radio? La radio para mí es algo que me encanta, donde puedo conocer personas y donde la gente me conoce y me divierto. La radio es entretenimiento e información que nos acompaña a todos. Algo que siempre estará con nosotros, que nos acompaña día a día. La radio es diversión, emoción y muchas veces hasta te hacen llorar. Siempre la radio. Venezuela. RQ-910 AM Center te mantiene al alcance de todo lo que te interesa sobre nuestra programación. Por eso, te invitamos a nuestra página de Facebook, RQ-910 AM. Donde podrás encontrar una gran variedad de información, entrevistas, videos y mucho más. ¡Sígueme y te sigo! Entonces, ¿qué esperas? Ingresa ya al Facebook, RQ-910 AM Center. ¡La Vallenata! Radio Tropical, YBRT 990 AM Los días domingos a partir de las 11 AM, sintonice el mejor programa de música venezolana. Tengo un manantial de la luna, me sonríe cuando me alumbra y cuando escuche a mis canciones. Por Radio Tropical, 990 AM, alma venezolana con Doris del Mar. Tengo un manantial de la luna, me sonríe cuando me alumbra y cuando escuche a mis canciones. Son las ocho en punto. El pitazo suena donde otros callan. La estación del búho linfático. Aragua, RQ-10. Con pura música. Caliente. Radio Aragua, transmite a continuación un mensaje gratuito y obligatorio de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Ya vuelve, ya vuelve, la Botica Mundial. Llevecae Mundial, te da la hora. Las 3 y 25 minutos. Hora Mundial. Cada vez que usted pauta en Llevecae Mundial, su mensaje publicitario llega a miles y miles de personas, impactando en un mercado masivo. Llevecae Mundial, la que no duerme. Llámanos al 0412-031-2426. Nuestros ejecutivos le asesorarán. Porque pausar en Llevecae Mundial no es un gasto, es una inversión. ¡Compruébelo! En este año 2023-2023, Llevecae Mundial sigue trabajando para ti. 24 horas de información diaria y oportuna. La mejor música y entretenimiento que se adapta a ti. Porque queremos seguir siendo tu primera opción. Ofrecerte los mejores productos y servicios. Escúchanos en Margarita, Julia, Mérida, Táxica, Valencia, La Guaira y Caracas. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos el sistema radio mundial de la mano con el pueblo. Llevecae Mundial, la que no duerme. En la voz de Carabobo, seis y diez minutos. Somos parte fundamental de la historia de la radiodifusión en Venezuela, transmitiendo desde mil novecientos treinta y cinco. Por nuestros estudios pasaron íconos importantes e influyentes de la radiodifusión de la cultura, de la música, de la sociedad y sobre todo del deporte. Somos y seguiremos siendo la voz que no se apagará porque habitamos en el corazón de nuestra gente. Somos la primera emisora informativa, deportiva y musical del centro del país. Somos la voz de Carabobo mil cuarenta AM. Unión Radio, noticias. Toda información es importante. Si está conectada a otra. Todo el tiempo, en todas partes. Al instante, debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Ester Quiaro, de lunes a viernes, de diez de la mañana a doce del mediodía. Unión Radio. Todo el tiempo, en todas partes. Debate periodístico que explora la noticia desde diversas perspectivas. Sin duda, con Maritín y Hernández, de doce del mediodía a una y treinta de la tarde. Unión Radio. Todo el tiempo, en todas partes. Radio Popular. Desde Marquisimeto, para el mundo. Los once treinta, de Club AM Popular. Salsa. Vallenato. Meringue. ¿Y qué están haciendo? Dímelo, perro. Tropical. Y por esto, golpe con golpe, yo paro. Ralletón. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Bachata. Imaginas el placer y el honor que es tenerte como amigo. Popular. Este no me olvida. Porque en una copa se le revuelve la vida. Solo aquí. Solo aquí. En los once treinta de tu AM Popular. La emisora de los éxitos. La emisora de los éxitos. Mil ciento treinta AM. El día al que llega a tu corazón. Radio Ideal. Veinticuatro horas. En sintonía con la vida. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo todo el tiempo en el corazón de sus clientes. No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pulsintonía. Construyendo hogares fuertes en Cristo. Radio Integridad BBM 1260 AM. Son las ocho de la mañana. Construyendo hogares fuertes en Cristo. Radio Integridad BBM 1260 AM. Son las ocho de la mañana. Este segmento es clasificación y informativo. A. Abuso para todo público. Escuchas Trujillo 1280. Veinticuatro horas. Más informativa. Veinticuatro horas. Más musical. Mil doscientos ochenta. Veinticuatro horas. Una radio a tu medida. En tu frecuencia. Mil doscientos ochenta. Cada hora es más feliz. Tres y cuarenta y ocho minutos. Radio Apolo. Más dinámica y popular con la música nacional. Vas a llorar desesperado y angustia solitaria. Y sin consuelo las lágrimas verdaderas. Cuando ya no tengas el negro que se esmeraba. Trabajando sin descanso para darte lo que quisieras. Radio Apolo, Radio Apolo. Con el sentir puro y criollo donde canta Venezuela. Donde canta Venezuela. Y brilla como una estrella. Con los mejores programas. La que suena más potente de tarde, noche y mañana. La que prefiere mi gente por ser la palabra de Aragua. La emisora del carro por puesto. Sienta Radio Apolo. Sienta Radio Apolo. Para los que sienten la hora. Se sienten la hora. Sienten la hora. Disfruten ustedes de las señalas 13.20 AM de Radio Apolo. Ocupando el primerísimo lugar de sintonía. Radio Apolo. La palabra de Aragua. Como un homenaje a uno de nuestros símbolos patrios. Radio Apolo presenta a continuación. Las gloriosas notas de nuestro himno nacional. De la República Bolivariana de Venezuela. Letra de Vicente Salias. Y música de Juan José Landaeta. Inmediatamente después. Estrofas de nuestro himno del Estado Aragua. Letra de Ramón Bastidas. Y música de Manuel Betancourt. En Radio Uno. Siempre pensamos en ti. Radio Uno. 1.340 AM. La nueva radio que tú prefieres. La voz de la experiencia del periodismo venezolano. Se encuentra en Radio Uno. Comparte mucho apoyo. En su estado de reporteros. Los acontecimientos que están dando. De qué hablar en Venezuela y el mundo. Sintoniza a las 12 del mediodía. A Rojo Mango. Donde la noticia la mira tú. Todos los domingos. A partir de las 8 de la noche. Te llevamos a la sala de tu casa. A tu artista favorito. Un concierto que puedes disfrutar. Con tu familia. La radio que tú prefieres. La radio que tú prefieres. Que en Frecuencia Económica. La segunda. La primera tú. 4 de la tarde. En 58 minutos. Con calma y con respeto. Todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar. Pero nadie lo dice. Entonces. Háblame bajito. Háblame bajito. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito. Por la red nacional de radio. Fe y Alegría. Con todas las voces. Un mensaje de Fe y Alegría. En Fe y Alegría somos esperanza cuando hacemos de la educación popular e inclusiva un compromiso. Fe y Alegría. 67 años de esperanza en acción. De Guillermo Rodríguez Fife, Rafael El Pollo Brito, junto a Marcialisturis, Ambelo, nos interpreta el tema Negra Tomasa y suena por Radio Fe y Alegría. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa muy triste me pongo... Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Hola, ¿qué tal amigos de Sintonía 1420 AM? Les saluda Isangela Montilla. Estaremos acompañándolos con Enlace Internacional. Un recorrido por las noticias del mundo a las 8 de la noche, de lunes a viernes en Sintonía 1420 AM. Los espero. Radio María, 1450 AM. Una voz cristiana en tu hogar. Radio María, Venezuela. En Radio María, la una, cero minutos de la tarde. Radio María, 24 horas, junto a ustedes, llevándoles estos mensajes de paz y amor, en nombre de María Santísima, nuestra madre. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concedernos la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor. Y a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Y nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, señor, junto a nuestra madre María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso todos juntos decimos, Venezuela, vive y camina con Jesucristo, señor de la historia. Amén. Desde Caracas para Venezuela, transmite dinámica, YVXD 1490, la señal del mensaje diferente. Monacas, Falcón, Carabobo, Zulia, Lara, toda Venezuela y el resto del mundo se conecta. www.radiodinámica.com.ve en el ciberespacio, la radio global. www.radiodinámica.com.ve en el ciberespacio, la radio global. 2000, la emisora con más audiencia en el oriente del país. Radio 2000 en oriente, sintonía que se siente. Transmitiendo desde Cumaná, Estado Sucre, cuna del gran mariscal de Ayacucho, y homogénita del continente americano. 2000, historia radial en los 1500, al final del día. Son 39 años de aprendizajes traducidos en logros, que nos han llevado a ocupar el primer lugar de sintonía. La excelencia en nuestra programación ha sido casi la misma desde nuestros inicios. 2000, la más musical, la que te gusta escuchar en los 1500, al final del día. Radio 2000, lleve el receta 1500 kilociclos, el sonido más agradable de su radio. Gracias, Cumaná, por mantenernos como la número uno. Número uno. Tus noticias, tu voz, tu emoción, tu música. Con más noticias de tu comunidad. De tu ciudad, de tu estado. Gracias por tu leal preferencia. Gracias, Cumaná. Gracias, Sucre. Gracias, Oriente. Seguimos creciendo. Radio 2000, la emisora que más se oye. La emisora del pueblo. Del pueblo. Pueblo. En 2000, las seis y catorce minutos. Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM. Solo Deporte. Radio Deporte 1590 AM presentó El show del fanático. Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM. Emisora oficial del fútbol español. El siguiente es un programa deportivo, informativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Apto para todo público. El siguiente programa es grabado. Observatorio Naval Casical, Caracas, Venezuela. Observatorio Naval Casical, Caracas, Venezuela. Al oír el sonro, serán las dos horas. 54 minutos, 0 segundos. Antena Internacional de Radio Nacional de Venezuela presentó expresión universitaria. Excusen ustedes la Antena Internacional de Radio Nacional de Venezuela. Estamos operando en las siguientes frecuencias y horarios en tiempo universal coordinado UTC. En 13.740 kilohertz, desde las 19 horas a las 20 horas UTC, para San Francisco, California. 9.550 kilohertz, desde las 20 horas a las 21 horas UTC, para el área del Caribe. Para Chicago, transmitimos en los 13.680 kilohertz, también desde las 20 horas a las 21 horas UTC. Para Buenos Aires, operamos en los 15.230 kilohertz, desde las 20 horas a las 21 horas UTC. En 17.770 kilohertz, emitimos en los 17.770 kilohertz, emitimos para Río de Janeiro, igualmente desde las 20 horas a las 21 horas UTC. En los 17.875 kilohertz, nos escucharán en Santiago de Chile, desde las 21 horas a las 22 horas UTC. Nuestra transmisión para Chicago, es por los 9.820 y los 13.680 kilohertz, desde las 23 horas a las 00 horas UTC. Para Norte, Centro y Sudamérica, transmitimos desde las 23 horas a las 00 UTC, por los 8.260 kilohertz. Nuestro horario en Caracas es 4 horas menos del punto universal coordinado. Venezuela y su geografía. Una invitación para conocer y querer más nuestro país. El ruido intenso que produce la ciudad. Auto. Negocio. 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 Todo es pendiente con las costumbres. Sin embargo, el carácter produce una música diferente. Para escucharla, es empezar la palabra. La palabra del carácter está en el mismo carácter. Primero uno. Luego otro. ¡Gracias!